Nos vamos del sur de España al norte de España, con una persona maravillosa, especial, sensible, que entró en el equipo de la mano de Juan Carlos y bueno, ya hemos convivido mucho, trabajado juntos y bueno, es una líder oro que también tiene en su mente bien clara, definida, lo que es el siguiente rango de diamante. Desde Huesca, en Aragón, España, nuestra queridísima Elena Cajal. Bienvenida Elena, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Paco. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que con ganas de contar mi historia, que gracias a este proyecto pues está cambiando tanto la vida de todas las personas, pero sobre todo la de mi padre. Yo entré en Monotec el junio del año pasado, yo estaba de vacaciones y mi padre estaba muy malito y tengo una llamada de mi hermana que me dice 20 de vacaciones que papá se está muriendo. Entonces, yo soy una persona muy creyente y le pedí a Dios, al universo, que si haya algo en que pudiera sanar a mi padre, pues que me lo presentara presencial porque no me estaba enterando. Si me llegaban algún mensaje, al móvil no me estaba enterando. Así que pedí que fuera presencial y el universo pues en menos de 24 horas me lo dio. Yo estaba en Zaragoza y en un grupo de WhatsApp hubo un señor que se llamaba Anselmo que me dice, Elena, ¿estás por Viescas y eso? Y digo, pues no, ahora mismo estoy en Zaragoza. Y justamente diciéndole que estaba mi padre malo y entonces me dice, yo tengo un suplemento para tu padre que le pueda ayudar. Entonces me impactó porque yo había pedido. Entonces en menos de 24 horas ya me puse con él y cuando me lo presentó dije, ostras, si yo ya lo tengo en el móvil. Juan Carlos ya me había mandado el producto. Así que estuvimos hablando con Anselmo y le dije que me gusta el orden, quiero ir a la primera persona que me lo presentó. Y yo conocí a Juan Carlos muy poco, así que lo llamé. Ella había insistido en enero y yo no le hice caso todavía y quería decirle. Y lo llamé y bueno, me dio la charla, me presentó el producto, pero yo lo que quería era en salir a hacer el pedido para mi padre. Y le cambió la vida, por supuesto que sí. Empezó a tomarlo, dijo él que sí. Y mi padre, bueno, os cuento un poco. Tenía cuatro infartos, le dieron el año pasado. Los dos riñones ya no le funcionaba. Artrosis, artritis, respiración, ya no podía, si no podía ni atarse los tantos. Y claro, estaba tan mal, tan mal que nos lo mandan a casa. Y empieza a tomarlo y en 20 días, 20 días, las manos empiezan a hacer así. Y chocante porque llevaba cuatro años sin conducir, cuatro años sin poder esas manos abrirlas y cerrarlas. Y fue para nosotros un choque, para todos que poco a poco él bajaba las escaleras. A los dos meses ya estaba muy bien y a los tres meses le arreglamos una bicicleta. Y nada, hace poquito, hace 15 días ha cumplido 80 años. La verdad que maravilloso este producto, este suplemento que es, bueno, que me dio esa fuerza, ¿no? Para que no me podía callar. Entonces, me presentaron a Paco. Yo tengo una cafetería panadería y me acuerdo que era agosto y le dije a Juan Carlos mío, Juan Carlos, yo cuando acabe agosto, yo trabajo del turismo y me pongo de lleno. Y así que me presentaron a Paco y Paco, bueno, para mí ha sido una persona muy importante porque ha estado allí y yo jamás he entendido nada de las redes sociales. No he sabido nunca nada, nunca me he metido. Y Paco tuvo una paciencia conmigo brutal, me lo explicaba todo muy bien. Y gracias al equipo, Juan Carlos también. Pues poco a poco me hice oro en noviembre. Y consolidado, ya llevo cuatro meses consolidada de oro. Y la verdad que estoy, bueno, enfocada, ¿no? Para El Diamante está claro y compartir esto que es maravilloso para el humano, ¿no? Y que no puedo crecer, eso es Paco. Bueno, qué maravilla, Elena. La verdad que tu historia nos impacta porque gracias a la experiencia de tu padre, bueno, pues toda la región está sabiendo de inmunocardio gracias a ti y gracias a eso estás ayudando a muchas personas a tener una mejor calidad de vida cada día. Son tremendos los testimonios que a partir de ti se están generando allí en Aragón, ¿no? Y en Cataluña también, ¿no? Que también tienen lazos por allí, ¿no? Entonces, pues, nada, decirte que tienes tu diamante este año, tú lo sabes, ¿no? Así lo tengo decretado por agosto. Y que sigas con esa vibración, con esa energía y con esa entrega que tienes para tu gente porque la verdad es lo que te hace enormemente grande y te va a llevar muy lejos. Otra patina más del equipo, convencido. Muchas gracias, Elena.